Son ellos quienes utilizan su nombre, no nosotros. Ya siguen atacando, siguen atacando. Tengo que defender a mi familia. Porque callados nunca más, nunca más. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó. Nosotros queremos darle carpetazo y terminar. Y si me quedé, fue por mi hija. Al parecer, Américo Garza ya está cansado de recibir constantes señalamientos en su contra y en contra de su esposa, Carla Panini. Razón por la cual entonces decidió nuevamente poner un alto a todas las informaciones que han circulado a través de los medios de comunicación y aseguró entonces que él se había casado con Carla Luna por una particular razón que no sería para nada el amor. Y es que recientemente este famoso empresario estuvo utilizando sus redes sociales para compartir un video en el cual también estuvo señalando a la conocida comediante de haber sido infiel. Y que esta infidelidad no solamente había ocurrido en una oportunidad, sino en varias ocasiones. Incluso Américo Garza estuvo pronunciando que ella también le había sido infiel con un poderoso líder de una organización irregular. Mismo que incluso había intentado quitarle la vida a él por esta misma situación. Sin embargo, todas estas declaraciones las ha hecho con la finalidad de aclarar entonces que su relación con Carla Panini se estuvo iniciando cuando ya su relación con Carla Luna había acabado. Y además estuvo asegurando que él mantuvo una complicada y mala relación con la madre de sus hijas. Motivo por el cual él quería ponerle fin a su matrimonio. Recordemos entonces para entrar un poco en este contexto, que la familia de la recordada Lavandera Morena no acepta a Carla Panini porque justamente esta le bajó el marido a Carla Luna. Y porque según lo que se dice entonces sobre esta situación, ella se había comprometido con Américo Garza al poco tiempo de que Carla Luna había perdido la vida. Y es que en qué cabeza cabe que una mujer que decía ser la mejor amiga de Carla Luna pudiese comprometerse con su ex marido. Pero la situación realmente no termina allí. Pues también hay toda una polémica generada por las convivencias que deben tener las hijas de la recordada Carla Luna con la familia de su madre. Mismas convivencias que aseguran no se han dado precisamente porque Américo Garza y Carla Panini no permiten que las niñas vean a su familia materna. Y es que tras la pérdida de la vida de Carla Luna, sus hijas entonces se fueron a vivir con Américo Garza. Y ahora Nina y Sara viven entonces al lado de su padre y de su nueva esposa Carla Panini, quien justamente fue una supuesta gran amiga y además compañera de trabajo de Carla Luna. Recordemos que Carla Luna perdió la vida en el año 2017 y después de su partida, su mejor amiga y compañera Carla Panini se estuvo entonces comprometiendo con el que fue su esposo Américo Garza. Y desde el momento en que ellos se dieron el sí y acepto, la polémica comenzó a crecer en torno a esta pareja. Pues justamente muchas personas no le perdonan aún con el paso del tiempo la mala pasada que ambos le estuvieron haciendo a Carla Luna. Pues además aseguran que ellos mantenían una relación aún y cuando Américo Garza estaba casado con la ex lavandera. Así que ahora recientemente los internautas se han dedicado en las redes sociales a mencionarle entonces a Américo Garza que todas las declaraciones que él hizo recientemente son una bajeza. Pues recordemos que él estuvo asegurando que Carla Luna le había sido infiel. Pero lo peor de todo de las declaraciones de Américo Garza fue la osadía que tuvo el empresario de asegurar entonces que él se había casado con ella solamente por su enfermedad. Así que prácticamente él nunca había amado a Carla Luna. Y esto causó de inmediato la indignación de todos sus seguidores. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.